Un video nuevo de Happy Wheels Que vamos a este Portal Portal Fredo Ahora estoy con mis primos Se los presenta Aquí el juego Con Timmy y su padre Ay mueres Cállate Que pobre hijo Lo vas a matar Cuidado Cuidado Pobre hijito Leo, yo y este cuapo Mejor nuestros nombres No es cierto Nos llamamos Leonardo DiCaprio Cuauhtémoc Medina Y Cristiano Alfonso Vamos a presentarles a la madre y el hijo Son unas Son unas Mujercitas Si que no saben hacer nada Los hijos Solo salen de paseo Pokémon Pokémon Pikachu Oh Ay muere Pikachu 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 Oh solo queda Solo queda la madre Ay me voy hijos Pikachu Ustedes mueran Oh ese golpe fue tan fuerte Parecen del box Del box Y diciendo Oh Si es cierto Si y aquí venemos a pronunciar Oh Que golpe tan fuerte Oh 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 Que rango del box Sin brazo no es nada Uff Si Pobre gorda Voy a perder Oh fuck Vamos a ver nuestros hijos Por culpa de la gorda Ay Otra No No sirve esta niñita No sirve de nada Esta niñita Pones Esas Esas Drogas Drogas A ver A beber drogas Beber drogas De seguro Deber un drogadicto A mi no A nadie Si Pobre Uy 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 Ok señor Su Hola Soy un viejo Hey Guay ¿Qué haces aquí abuelo? Tienes que cuidar a tu nieto Estoy loco Ok ¿Ahí sos droga? Tienes droga A ver Tienes un poquito Timmy Obvio What the fuck Fumo droga Creo que se drogó mucho Dios mío Una salchicha Yo andé motando gallina Fumo droga Y también su hijo Están drogadictos Ahorita estamos Repítelo Al parecer el abuelo Quiere que nos droguemos Con mal abuelo Drogate Dame droga Dame droga Dame droga Que se droga ¿Qué significa la droga? ¿Qué se droga? Dame la droga Abuelito Tómelo Dame la droga Dale la droga Abuelito Ok aquí está Gracias Dame la droga Ya nos drogamos mucho ¿Dónde estamos? Tome una droga Se siente raro ¿Qué es eso? Esta salchicha Vamos a aplastar un cárcol Vamos a romper Son los pitufos El mundo de los pitufos Sí, es cierto Happy Wheels La comida ataca La comida ataca La comida ataca La comida vive Shoo Que estorba Yuki adamburguesas No, dejan pasar Eso no gusta Yuki adamburguesas Tomó vida Vaya eso Ay, ¿qué pasó? What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos drogamos mucho Y por eso volvimos What the fuck? Dime, tú sigue Sí, papá En serio, sí Mi hijo no sabe manejar No dice Qué triste ¿Qué? ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? No sé ¿Jugamos? El hotel, el hotel, el hotel El hotel El hotel El hotel El hotel El típico Vamos a Tengo mucha Tengo mucha hambre Vamos a comer Hola, gordas y rompidos ¿Qué le salió el cuento? ¿Qué es eso? Vamos a meter A la gorda Al elevador Creo que la matamos Oh, no Yo, ¿dónde quiero ir? ¿Qué comien? Quiero ir al restaurante Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Yo ¿Ya? Ay, gracias Hola, niña Ay, qué niña No deberías estar con tu madre Perdón ¿Qué es esto? No puedo pasar Esto va a ser un restaurante No puedo pasar No puedo pasar Y pasaste Ya la hiciste ¿Por qué les vas a tomar a tu madre? No Y se rompen las tierras Cerrado, gorda Y choco Y Muere viejo Ya nadie muere aquí Y Victoria Victoria Victoria, mi primer Mi primer Voy a ver es que gana ¿Este juego? ¿Lo han jugado o no? Limbo Sí Ay, ay, ay Limbo, es un niño Oh, se rompe la fin Ay, Dios mío, niño ¿De qué me pasa? ¿De qué me pasa? El sender te va a aparecer A la medianoche Un oranio Un oranio ¿De qué? No Chupito te persigue Uy, me están hablando Perseguiendo limbas Victoria En serio Eso no es nada Vamos a jugar esta Eso no pareció tan difícil No Fue algo más fácil En el mundo ¿Cuál fue el juego más fácil? No, es uno que nada más Es de caminar Y ver nada más Un personaje Garzón Hola Soy una señora Que atropelló a un gorde Y que maté a mis hijos Soy un asesino serial Está todo cancelado En serio Y por eso me voy a morir ¿Emergencia? ¿Emergencia de qué? Muere, muere, muere Libre shot Oh, no, turbén Oh, fuck ¿Gorila? Ha caído un avión Help me ¿Por qué te quemas? Se quede No, su pie No King Kong No King Kong es de fuego Oh, fatality ¿En serio? ¿Qué es un patadilicio? Fatality It's crap Oh, la Romina Oh Es un asesino Pobre y gordo Él era mi nuevo bebé Y se queda sin una pierna Vamos a A Francia Vamos a Francia ¿Qué te parece, hijita? Se queda sin una pierna Hay un avión Corila, ataque Help me Ah, cámate Sí, cámate Si no me quiere ir atrás Oh, my God ¿Qué le pasa a esta señora? Oh Es una experta en andar de gris Sigue viva, sigue viva, sigue viva ¿Qué le pasa, pobre señora? Oh, y murió Vamos a ver nuestros ojos Sigue, hija Vamos, hija Tú puedes, hija Vamos, hija Tú puedes, hija ¿Cuál estudiaste? Ay, no te mueve Ah, no, sí se mueve Está muy... Es sin fin Oh, parece que no se mueve Ay, está su madre Hola, mami Estoy oliendo el... El trasero El trasero, pero ¿Puedes quitarme tu trasero, por favor? Gracias Adiós, mamá Te quiero What the fuck? No sigo por ti, mami Sayayine Ahí está su hermano Ay, ¿qué hace ahí la bicicleta de mi mamá? Ahí está su prima ¿Qué hace ahí la bicicleta? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Vamos a que se cargue Vamos a que se cargue Baila Baila Rápido, cálgate Caja embrujada ¿Qué hace ahí la bicicleta de mi mamá? Se salió sangre Hay sangre, sangre ¿Qué dirán? Sangre, sangre Me espanto mucho Unos ojos asomaron Bueno What the fuck? Mataron a alguien ¿Qué es esas cosas? ¿Qué se dan? Ay, alguien desparramó chicle Es como la de Baila Hola, señor ¡La bruja! ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas más? ¿Qué pasa aquí? Vaya fantasma Esta casa está embrujada Está Charlie ahí Charlie, Charlie Charlie, Charlie, Charlie ¿Dónde estamos? Te quiere perseguir Me he rompido una pierna Pero vale la pena Oh my God ¿Qué es eso? Un tipo Un tipo Un cuerpo Pero fuera de su traje Se quita lo morado Sí Son rancos de pellejo Los míos Springtrap Mataron a alguien Le hicieron comer caca Oh Se rompé la pena De nuevo ¿Alguien entró? No 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 Déjenme salir Por favor Yo no quiero estar aquí Sufriendo Escuchan pasos Cuidado Cuidado Porque va a salir El espectro No grabo ¡Dogina! ¡No! Es la única salida Venga, única, única Oye No, hoy No está Están Ahí Cuidado Cukadra ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! No te he matado No te he matado No te he matado No te he matado Uy, juy, 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 juy ¡Pu! Choca ¿Y lo mantiste? No lo mantiste No le digo que yo No lo pensé No lo va a pasar ¡Otro Springtrap! No, no pasa nada y ya no tiene pie ya no tiene pie pobre ay que son esas cosas cuando termina este nivel llévalo al hospital un corazón eso es lava pues hasta aqui voy a dejar este mapa que no esta con algo esto esta chido hueym 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 miejo sabias mama que eres una mala madre nunca nos cuidas siempre nos matas vamos con Timmy su padre el responsable me mata a su hijo Hijo ¿Por qué, papá? La primera vez que me lo he hecho Yo debes de pasar porque es guay Y ganarás 50 mil dólares Menos mío Hijo Debes de ganar 50 mil dólares Con esos 50 mil dólares te operaré Te resistaré Si quieres una cabeza A ver cosita ¡Rápido, rápido! ¡Por 50 mil dólares! Por 50 mil dólares Ganaré este programa Me quedas sin cabeza ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Timi sigue! Nadie se vivió Estas cositas no sirven 50 mil dólares Estoy oliendo el dinero ¡Vuela, caca! ¡Muere! En mi vocabulario No está Muere Me voy a perder ¡Suscríbete! ¡Fuera, caca! ¡Of! ¡Fuera, caca! ¡Fuera, caca! ¡Oh, fua! ¡Fuera, caca! ¡Fuera, caca! ¡Fuera, caca! Bueno pues yo nomas creo que este mapa y ya, ya dejamos hasta aquí el video porque ahorita ya son unas 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 de la madrugada aunque no lo crean Pero no crean que todavía no hayas acabado, este ya, este ya, porque en serio ya son unas unas de la madrugada Yo tampoco no me lo creo amiguitos, estamos con el señor Y alguien mataron Alguien mataron Mataron a un gordo Un mono Ahí esta mi primo Hola primo Te llamare Juan Juan el muerto Juan el muerto Juan el muerto Juan no sirves Y que es eso lo que esta ahí arriba, esta alguien desnudo Corre, corre Alguien tiró chicle Como el otro Pero ese no es Esto parece amnesia Oh Ah Ya estuvo que aparte Bueno pues ya digo que estoy ya, 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 ya nos vamos Bueno espero que les haya gustado este vidrio Adiós 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 Adiós